En esta mañana, buenos días, Dios les bendiga a todos, damos gracias al Señor por salir al aire y traer una palabra de bendición a nuestras vidas, gracias por estar atento allí al programa Cristo el Libertador, damos gracias al Señor porque Él es el que ha hecho este plan, el plan de salvación. En esta mañana quiero leer aquí un trozo de escritura en el libro Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 16. Si usted puede leer allí, pues leemos en esta hora, si no pues escuche la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y por el oír con fe la palabra de Dios. Dice la palabra aquí, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por aleluya, por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amado Padre, amado Padre, te damos gracia. Esta palabra, Dios mío, que he leído, esta la escribió un hombre, pero inspirado por su Espíritu Santo. En esta hora, tú estás viendo la necesidad, Dios mío, que hay en cada persona, que hay en nuestras vidas. Y tú sabes, Dios mío, hacer un milagro y levantar aquel que está caído, aquel que está pasando tribulaciones, Padre bueno. En esta preciosa mañana, Dios mío, te pedimos, Señor amado, que tú seas bendiciendo esos corazones, bendiciendo al enfermo, al afligido, al atribulado, que tú, Dios mío, lo bendigas de una manera maravillosa, como tú sabes hacerlo, Dios mío, extiende tu mano sobre cada persona y comienza a hacer un milagro, Dios mío, en lo prometido que tú has dicho en tu palabra, que prediquemos el Evangelio y la palabra va a hacer efecto en aquellos corazones que todavía no te han conocido, aquel que está necesitado. Extiende tu mano, que tu amor y tu misericordia sea con cada uno de ellos. Gracias, Señor, por todo, Padre. Gracias, Señor bendito, porque tú vives y permaneces por los siglos. Dice la palabra de Dios, amados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algo bien importante que el Señor quiere, ¿verdad?, ayudar a cada persona a ser una persona nueva, una persona regenerada, una persona que tenga un nuevo pensamiento, un nuevo derrotero en este mundo. ¿Para qué? Porque Cristo quiere que cada hombre sea como Él, como Cristo. y usted dirá, pero yo no puedo ser Dios. No, pero puede perfectamente en el nombre de Cristo ser, aleluya, como Él. Él es una persona sin malas ideas y Dios dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él quiere regresarnos a Él, ya que al hombre lo hizo santo, lo hizo sin mancha, lo hizo sin pecado, pero el pecado o el enemigo fluyó en el hombre y el hombre cayó en error. En esta hora, el Señor te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un hombre, una mujer que viene a Cristo y se pone en las manos de Dios, el Señor lo transforma, lo hace una nueva criatura, una persona útil a la sociedad, útil a su familia, útil a su vida, útil a su barrio, aleluya, o a través de la palabra del Señor. Esto es lo que la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya es una persona, aleluya, que hace lo que el Señor pone en su corazón, lo que Dios pone en su vida, lo que Dios le dice, eso hace, porque ya es una persona regenerada, es una persona transformada, con una mente, aleluya, transformada, que piensa en el bien de los demás, que piensa en la persona que verdaderamente necesitan de Cristo Jesús. Sencillamente, el Señor quiere que cada persona pueda, aleluya, darle la gloria y la honra al Señor. Traer esa palabra en su corazón y recibir la bendición. Porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Algo importante que lo regenera, lo transforma y ahora lo comisiona para que sea una persona transmisora, aleluya, de las verdades divinas, las verdades de la palabra del Señor. ¿Por qué? El Señor quiere que seamos como Él. En Él no hay malos pensamientos, en Él no hay mala conducta, aleluya, y también en la persona que se deja cautivar por el Señor, tiene una nueva mentalidad, tiene un nuevo camino, el camino de la bendición, el camino de la verdad, el camino, aleluya, de hacer cosas buenas para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de Dios. Quien regenera es el Señor. Y alguno me preguntará, bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ponerse en las manos de Dios. Ponerse en las manos de Dios, aleluya, decirle Señor, estoy en tus manos y tú, aleluya, haz la regeneración en mi vida porque yo quiero adorarte, yo quiero darte la gloria y yo quiero darte todo mi ser. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Aleluya, la palabra verdad de la reconciliación. El mundo había quedado en amistad en contra de Dios por el pecado que había recibido o engendrado en su vida. Ahora, por Cristo, hay una nueva alianza con el Señor. Pero hay que despojarse de todo, despojarse de todo para que pueda haber una bendición grande en su vida. Es Cristo el que quiere, aleluya, y Él ha hecho el trabajo para que usted y yo podamos entrar, aleluya, en este ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha dado las ideas, ahora que somos transformados y que hemos venido a Dios, reconciliándonos con el Señor. Amado hermano, Dios es una realidad para ti. Dios es una verdad para ti. Dios es el único que transforma, aleluya. Si estás en problemas, Dios es el que transforma, aleluya, tu hogar, tu vida. Él es el que hace las cosas. Y tú dirás, pero ¿por qué? Yo soy demasiado pecador. No está viendo Él eso. Él murió por todos, por todos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos dio algo maravilloso y es el Espíritu. El Espíritu que tú tienes, y esto lo tiene la humanidad, y Él quiere tener una cercanía a tu Espíritu para que el Espíritu Santo pueda, aleluya, tocar tu vida y poder ser una persona feliz. Gloria al Señor. Esto es algo importante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios, tú te reconcilias con Dios, tú te acercas a Dios, tú le cedes tu corazón al Señor, Él lo va a transformar. Él va a ser una vida nueva en ti. Gloria al Señor. Señor, pero quiero decirte porque la realidad, no quiero mentirte, hay un proceso en la vida del hombre, hay un proceso, aleluya, que hay que pasarlo. Y es el proceso del tiempo, y el proceso, aleluya, de estar en las manos de Dios. A través de eso, Dios va haciendo el milagro, va haciendo el milagro de la regeneración en cada ser humano. Por decirte algo, si tú tienes un artículo, aleluya allí, de un radio, por decir algo, ese tiene que pasar un proceso, donde el que va a reparar eso, no es cuanto nomás, cuanto lo llevas, no, eso tiene que pasar un proceso, y es el proceso de la regeneración. Él va regenerando tu vida, Él va haciendo el trabajo en tu vida. Gloria al nombre de Dios. Y no importa, sea como sea la persona, ¿verdad? Que a veces nosotros nos acercamos y decimos, yo soy demasiado pecador, soy demasiado. No, no en ninguna forma, pues el Señor para eso vino, para deshacer esas cosas, y poder ubicarte en el camino correcto en el Señor. Por eso dice que de modo que de algunos te en Cristo, nueva criatura es. El hombre regenerado es una nueva criatura. El hombre regenerado es una persona que tiene pensamientos preciosos. Es una persona que verdaderamente piensa, piensa conforme a Cristo Jesús. Esa es la palabra correcta y la palabra eterna. no solo dejarse guiar por el Señor, dejarse guiar para tener esta transformación, para tener esa transformación, gloria a Dios, para tener esa transformación, que es el único que lo hace, es el Señor a través del Espíritu Santo. y nos llama, nos llama a Él, nos llama a Él, y nos llama a reconciliadores, reconciliadores. Tal vez cerca de tu casa hay alguien que te habla de la palabra y tú dices, ay, qué molesta este. No, es que lo ha constituido alguien que reconcilia a las personas a través del mensaje de la palabra de Dios. Es allí donde está, aleluya, el trabajo que Dios comienza a hacer en cada hombre, en cada mujer que atiende al mensaje de Dios, que atiende al mensaje de Dios, que atiende al mensaje de Dios. Dios quiere transformarlo, Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Aleluya, recuerda, recuerda, aleluya, que es un proceso, el proceso de la reconciliación, el proceso, aleluya, de la transformación, el proceso, aleluya, de hacernos entender que Él es el poderoso y que nosotros, aleluya, lo aceptamos. Una de las cosas que debemos de aceptar es que Cristo es el médico y nosotros somos los enfermos y Él tiene, aleluya, en su oficina, tenernos allí para transformarnos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, cuando tú ya has sido regenerado, transformado, eres una persona como esas aves, aleluya, que andan allí libre, libre, que pueden ir de árbol en árbol, pues así también la persona puede ser liberado totalmente para decir que Cristo vive, para decir, aleluya, que la naturaleza es preciosa, para decir que todo lo que hay en este mundo, aleluya, es precioso, porque la opresión se fue, porque la opresión se fue, la enfermedad se fue, ahora somos libres para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Esto es importante que tú lo sepas, que tú lo sepas, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aún si en Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. bendito el nombre de Dios. En lo natural nosotros podemos ver a alguien, pero de allí te retornas espiritualmente. Es por eso que no podemos conocer a Cristo carnalmente, sino espiritualmente. Una persona modesta, una persona transformada, entonces de esa manera debemos de adorar al Señor de una manera espiritual, de una manera espiritual. Con la carne tú haces cosas en esta tierra, pero en el espíritu tú adoras al Señor. Tú te dejas guiar por el amor del Señor, porque Él te transforma, porque Él hace una nueva criatura en ti. tú tienes, aleluya, en esta hora la oportunidad de darle al Señor tu vida y tu vida será transformada, será hecha nueva, aleluya, en Cristo Jesús. Oh, aleluya, qué bueno, qué bueno. Dios está allí poniéndote las palabras que necesitan, que tú tienes que ser regenerado, tú tienes que ser transformado, como dice el texto, de manera que, aleluya, si estamos en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú has sido ya regenerado, no hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda estorbar, no hay nada que te pueda equivocar, porque tú lo puedes discernir espiritualmente, no carnalmente, sino espiritualmente, espiritualmente, tú puedes entender todo espíritu maligno que quiera hacerte daño, aleluya, tú lo puedes entender, pero esto hay que hacerlo y ir a la oficina del Señor Jesucristo, aleluya, para que nos transforme, para que nos haga una nueva criatura, aleluya, y te haga una persona de reconciliación. Ahora, he hablado mucho de reconciliación, ¿qué es la reconciliación? Que tú puedes ahora, porque Dios te da, Dios te da la fuerza para que puedas reconciliar a otro a través de la oración, a través de la visita, a través de lo que haces para esa persona, porque cada vez de tu oración, tú lo tienes presente, haciendo una reconciliación con Dios. Esto es importante que tú lo sepas, que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántas veces, aleluya, hay personas que te han visitado, que te han visitado y te vuelven a visitar porque son personas de reconciliación? Ellos están tratando, aleluya, cómo sacarte de los problemas, cómo sacarte, aleluya, de las cosas que te están agobiando porque el Señor quiere y usa a esas personas. No, aleluya, no te disgustes sino dale al Señor el lugar para que Él te transforme y te haga una persona, aleluya, nueva, una persona transformada, una persona que verdaderamente, aleluya, entiende por qué vivir, por qué vivir. Vienen los problemas espiritualmente, los puedes resolver porque vienen espiritualmente. Yo te digo algo, un problema no viene en un paquete sino que viene por el aire, sino que viene, aleluya, por el contacto, aleluya, porque el enemigo es así y como Él es Espíritu entonces tú no lo puedes ver pero a través de ser una persona espiritual tú puedes entender, aleluya, y tú le clamas al Señor y el Señor si lo puede detectar y lo puede reprender allí es donde está la bendición. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, aleluya, llenarte, prepararte para que tú puedas. No dejes que el pecado te esté agobiando, no dejes que el pecado te esté agobiando, sino agóbialo a través de la oración reprendiendo a través, aleluya, de una vida espiritual porque algunos dicen ¿cómo es esto que voy a reconciliar? Sí, porque ya eres una persona que no estás pensando carnalmente y eso es el problema cuando uno piensa carnalmente. Aleluya, algunos dicen yo soy preparado académicamente, sí, eso está en el hombre exterior, pero lo que te estoy hablando debe de estar en el hombre interior. Debe de estar en el hombre interior. Entonces tú lo reprendes en el hombre interior porque en el hombre exterior no lo puedes reprender. ¿Por qué? Porque estás bajo el dominio de él, estás bajo el dominio del pecado bajo el dominio aleluya del enemigo pero cuando tú estás espiritualmente tú puedes reprenderlo. Allí es donde está el consejo de esta mañana que tú puedes perfectamente cuando tú le entregas todo al Señor, cuando tú te entregas en las manos de Dios, cuando tú te entregas y le dices yo me rindo delante de ti y cuando tú estás rindiendo es que estás siendo transformado ya no estás viviendo en los pensamientos de la carne sino que estás viviendo en los pensamientos del Espíritu aleluya y de esa manera estás siendo transformado en una nueva criatura en una criatura que adora y glorifica al Señor. Por eso el Señor dijo claramente que el verdadero adorador lo adorará en espíritu y en verdad aleluya ya Cristo no lo conocemos en la carne sino que lo conocemos en el espíritu porque el espíritu es el que puede hacer esto en la vida de una persona. Vuelvo y repito tal vez dice este pastor tiene una cantaleta allí no es que te estoy explicando estas dos cosas tú puedes tener gran conocimiento intelectual pero el enemigo es más intelectual que tú el enemigo tiene todas estas cosas engaños depresiones y cosas entonces te engaña y crees que lo que estás haciendo aleluya Dios lo recibe no eso es una ofensa hacia Dios pero cuando tú trabajas aleluya reformado en el espíritu que ya conoces a Cristo verdaderamente y lo adoras a través del espíritu entonces te estás dando cuenta que debe que ha habido una limpieza en tu vida y que tu vida marcha diferente y eso es lo que te estoy explicando aquí de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas ahora ya no eres una persona carnal sino una persona espiritual ahora hay que echar adelante ahora Dios te constituye una persona de reconciliación de reconciliación entonces ahora tú quieres ser un un difusor aleluya de la palabra de Dios tú quieres congregarte con Cristo Jesús tú quieres darle tu vida para que te use como reconciliador que tú reconcilias al hombre a través del mensaje de la palabra si tú estás carnal aleluya tú te afrentas del evangelio te afrentas te apenas y dices no es que esto no puede ser mis compañeros no me pueden ver a mí aleluya hablando pero cuando sos una persona espiritual entonces esta persona difunde la palabra de Dios está diciendo que Cristo vive en él está diciendo aleluya ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que vivo es para difundir el mensaje de la palabra a toda persona a todo aquel que está enfermo aleluya tal vez que esté enfermo carnalmente pero él quiere liberarte para que tú creas te quiere liberar allá en lo externo espiritualmente y lo externo es lo que echa aleluya fuera alabado sea Dios lo interno echa fuera lo externo aleluya que es la enfermedad la enfermedad tiene que irse cuando tú le das órdenes porque tú has estado en la cámara del Señor haciendo aleluya siendo transformado siendo una persona nueva una persona renovada una persona amable aleluya porque toda esta conducta viene del Espíritu ser amable aleluya ser una persona ha sido aleluya del amor del Señor ahora si tú puedes decir yo amo al Señor el Señor aleluya está conmigo porque tú lo estás adorando en espíritu y en verdad recuerda que el Señor puso algo de vida en el hombre dice que sopló en el hombre y allí eso es lo que te estoy hablando él sopló aleluya pero fuera de ello es un promontorio de tierra entonces te pongo estas dos caras el promontor de tierra aleluya es lo exterior del hombre pero el soplo es lo espiritual del hombre y tenemos que regresar a eso aleluya no es el promontorio de tierra lo que quiere el Señor sino que lo que quiere es la vida que te dio en el soplo de vida que tiene el hombre por eso debemos de entender esto y debemos de ser regenerados para ser unos difusores de la palabra de Dios a veces dice pero que es lo que ha pasado yo voy a la iglesia yo voy a esto yo voy a los servicios pero es que lo que pasa que estás viviendo de una manera aleluya al antojo de este mundo tú estás viviendo a las ideas de este mundo y tú tienes que salir de allí tienes que vivir a las ideas gloriosas de nuestro salvador Jesucristo nuestro libertador Cristo es el libertador entonces cuando estás viviendo aleluya como dije allí metafóricamente en la tierra el promontorio de tierra entonces él te vence porque eso tiene mucha gravedad aleluya de este mundo la carne tiene mucha gravedad y para donde te mueven las ideas para allí te mueve pero cuando estás espiritualmente quien te está moviendo es Jesucristo aleluya a través de algo importante que se llama Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te está moviendo te mueve en dirección a Dios tú lo alabas tú lo glorificas tú le das la honra tú le das la gloria aleluya pero cuando estamos así entonces viene la idea y dice el enemigo bueno vas a hacer esta fechoría vas a hacer esta fechoría entonces la carne lo hace vas a hacer esto vas a odiar aleluya la carne lo hace vas a robar la carne lo hace porque está bajo aleluya la mente del enemigo pero cuando estás en la mente de Jesucristo Jesucristo te dice ama Jesucristo te dice aleluya tú tienes que hacer cosas buenas para la otra persona y tú lo haces porque estás espiritualmente tú estás en la vida del Espíritu del Señor entonces que pasa que cuando el Espíritu aleluya en mayúscula aleluya toca tu Espíritu entonces te llena aleluya de todas las virtudes aleluya que vienen del Espíritu Santo te convierte en una persona aleluya fuerte en una persona que tú amas aleluya no de boca no de labios sino que amas en espíritu y en verdad te estoy explicando esto de modo que si está alguno en Cristo nueva criatura es las cosas bien pasaron aleluya lo humano lo humano lo humano salió ya no está la mente del humano sino que está la mente espiritual de la persona para hacer las cosas que Dios necesita aleluya que tú hagas entonces tú te retornas en una persona agradable delante de nuestro Señor Jesucristo allí donde está aleluya entonces te constituye en un embajador en un embajador en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros rogamos en el nombre de Cristo que reconcilies con Dios entonces si tú no te has reconciliado con Dios no podrás porque tú estás en la carne o en el humano el humano yo tengo esa esa postura también porque soy humano pero cuando tú te conviertes en una persona aleluya en el humano pero un humano regenerado un humano aleluya que Dios ha trabajado en ello y ha puesto algo ha puesto el Espíritu el Espíritu Santo para que Él te guíe y para que Él aleluya te ayude a hacer milagros maravillosos hacer cosas virtuosas porque tú estás en la mente y el corazón del Señor te estoy explicando bien esto para que tú aleluya entiendas qué cosa es lo que quiero decir Él quiere un hombre regenerado un hombre aleluya transformado en un hombre aleluya de bien que en el nombre de Cristo hace cosas a Él te está llamando para que seas un hombre de reconciliación eres una persona transformada entonces tú tienes que pensar espiritualmente porque aquí dice la Biblia verdad algo bien importante de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos aleluya según la carne escuche bien según la carne aún si a Cristo conocemos según la carne ya no le conocemos aleluya así no podemos recibir las bendiciones de Cristo a través de la carne aleluya sino a través del Espíritu que ha dado el Señor en tu Espíritu para tocarlo con el Espíritu grande con el Espíritu de Dios entonces te transforma entonces tú eres una persona de bien bueno allí verdad esto es algo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Jesucristo enfrentó aleluya miren miren que tremendo Jesucristo enfrentó todas las cosas en la carne él la enfrentó como un ser humano ¿por qué? porque el pecado había entrado en el ser humano y él tenía que hacerse así por eso en él hay una metamorfosis aleluya él no podía venir como Dios él vino como un ser humano a pagar aleluya los pecados de cada persona ¿para qué? para que ya no viva aleluya como un ser humano sino como un ser renovado un ser espiritual que verdaderamente está esperando a Cristo Jesús eso es lo que a veces no se entiende y dice no pero yo vivo aquí y yo vivo yo vivo haciendo haciendo bienes haciendo esto y lo otro si está bueno eso pero hay que ir más allá tú tienes que ser una persona espiritual porque tú vas a adorar al Señor todo lo que le das a otro limosna y esto está bueno está bueno no lo voy a allí pero tú tienes que hacerlo a través de una vida renovada una vida espiritual porque entonces lo que tú le entregas a otro o das o esto no lo recibe el Señor el Señor quiere recibir todos tus todos tus donativos y te llevo a algo a Hechos capítulo 10 dice que un soldado aleluya que oraba que daba limosna aleluya él hizo eso y Dios tuvo que aparecer a través de un ángel aleluya diciendo tus limosna y todo lo que has hecho aleluya pero él tenía que tener un encuentro con Dios le dijo el ángel manda y llama a Pedro porque él te va a hablar de la palabra y fue una fiesta maravillosa al final porque lo recibió en su casa se constituyó como un evangelista aleluya y ganó muchas almas y Dios lo llenó de su Espíritu Santo escucha bien capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles allá hay un hombre que tú lo conoces aleluya bien porque lo han leído lo han leído alabado sea el nombre de Dios un hombre que estaba orando aleluya primero en la carne luego se constituyó en un hombre espiritual estoy aleluya desglosando esto yo deseo que tú hayas roto aleluya o dejar que Cristo rompa las cadenas aleluya porque la verdad de las cosas tal vez usted me pregunta y me dice y a donde está Cristo y como no lo veo si con los ojos carnales no lo vas a ver pero con los ojos espirituales si vas a tener contacto con él entonces nosotros tenemos que ser una persona espiritual porque ya en la carne no podemos aleluya tener contacto con el Señor que Dios que Dios te bendiga que Dios te guarde bendito el nombre de Dios en esta hora aleluya gloria a Dios piden piden aquí sanidad aleluya eh Raquel por salud si está pidiendo por salud esto es algo bien importante verdad gloria a Dios la familia aleluya de William García está pidiendo oración bendito sea Dios hasta allá donde está que Dios bendiga esta familia que Dios aleluya se glorifique en ellos gloria al Señor aleluya Dios bendiga a Raquel Dios bendiga aleluya maravilloso Dios de una manera especial aleluya aleluya es algo bien importante verdad entonces aquí nosotros vamos a orar si tú no has mandado aquí gloria a Dios también voy a orar por ti Dios te conoce Dios sabe quien eres gloria al Señor Padre oro Dios mío por la familia de William García Padre allá Dios mío en Estados Unidos Padre Dios mío para ti no hay distancia Dios mío bendice esta familia bendícelo Padre Señor tú sabes la necesidad que tienen tú sabes aleluya la necesidad que tienen también te presento a David aquí en Nicaragua que tú lo bendiga que tú lo ayudes que tú lo lo guardes Señor cuál es la necesidad Dios mío no la conozco pero tú si conoces la necesidad aleluya que tiene esta familia Dios mío santo que tú Dios mío seas haciendo un milagro ahora ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús oro por esa familia Dios mío también oro por Raquel aleluya por sanidad divina Dios mío que tú Dios mío hagas un milagro Dios mío oh Dios mío aleluya oh bendito sea Dios también por la familia Martínez gloria al Señor aleluya oración aleluya por viaje aleluya oramos también por eso bendito el nombre del Señor que ese viaje sea de bendición que sea una bendición que sea una bendición que tu mano Dios mío aleluya sea Dios mío posada en esta familia en esta familia Dios mío pozo mis manos Dios mío aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús rompemos aleluya cualquier atadura que el enemigo quiera poner en el nombre de Jesús y todos aquellos que nos están aleluya allí sintonizando y viendo aleluya oramos por ti oramos por ti oramos por ti aleluya conéctate con el Señor conéctate con el Señor de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura tú eres una nueva criatura tú eres una nueva criatura aleluya Dios hace el milagro Dios Jesucristo hace el milagro en ti porque Él quiere romper las cadenas Él quiere romper las cadenas aleluya que te atan aleluya cualquier temor cualquier problema aleluya adoramos y glorificamos al Señor glorificamos damos gloria damos honra al Señor estamos orando por ti estamos orando por ti estamos orando por ti cualquier atadura en la familia aleluya allá aleluya atamos toda fuerza maligna gloria a Dios aleluya oramos aleluya por la familia por salud aleluya Josefa Chávez gloria al Señor oramos por ella gloria al Señor oramos por ti hermana aleluya en esta hora cualquier problema aleluya de salud la reprendemos ahora en el nombre de Jesús aleluya Josefa Chávez aleluya recibe aleluya a través de la oración Dios está contigo Dios está contigo Dios está aleluya para hacer el milagro William aleluya Dios está contigo alabado sea Dios hermana Urania aleluya Francisco aleluya aleluya William Francisco por Zahí aleluya por David bendito sea tu nombre Padre aleluya que tú seas haciendo un milagro Padre haciendo un milagro aleluya Raquel créele al Señor porque Él está contigo Él está contigo Él está contigo aleluya los problemas nuestros para Dios no es problema aleluya porque no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios arrancamos aleluya aleluya gloria a Dios aleluya rompemos aleluya oh aleluya aleluya Martínez Reyes aleluya Cristo está contigo aleluya créele solamente aleluya créele aleluya 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 tú que vas a viajar aleluya créele al Señor pone tu vida en la mano del Señor y todo el Señor lo va a hacer aleluya porque Él está contigo aleluya tú has comenzado tú has comenzado a hacer milagro a hacer milagro y en esta hora yo lo creo lo creo lo creo lo creo oro Dios mío aleluya por Nicaragua oro por Nicaragua oro por el gobierno oro por la policía oro aleluya aleluya por el ejército oro aleluya por cada alcalde oro por ellos aleluya que tú seas bendiciendo Padre Nicaragua que tú seas bendiciendo Nicaragua cada municipio Dios mío sea bendecido Padre sea bendecido Dios mío aleluya glorificate Dios mío en este país aleluya aleluya en Centroamérica glorificate papá gloria sea tu nombre glorificate allí Padre en Centroamérica que Centroamérica sea Dios mío ayudado por ti que tu mano divina tu mano poderosa Dios mío se deje sentir aleluya en cada persona Dios mío oro por los médicos oro Dios mío por la enfermera oro Dios mío por los maestros Padre oro por cada estudiante Dios mío oro Dios mío por cada estudiante cada estudiante aleluya bendice al estudiantado Dios mío bendice Dios mío su mente bendice su corazón Padre glorificate Padre oro Dios mío por Estados Unidos Padre Santo Aleluya allí tenemos Dios mío Santo Aleluya tanta gente Aleluya bendice Dios mío glorioso tanto Dios mío a los criollos como los que han llegado Señor Aleluya pido por cada uno Dios mío Aleluya oro Dios mío Santo Aleluya por cada uno Señor bendito Aleluya oro por Federman Dios mío Aleluya Rodríguez oro por su esposa por sus hijos Padre Santo glorificate Padre glorificate por la familia Pérez Dios mío glorificate en ellos Padre de una manera especial Dios mío Santo oh Cristo glorioso bendice Cuba bendice Dios mío Venezuela Dios bendice Colombia bendice Panamá Dios mío bendice Padre bendice los Países Bajos Dios mío bendice Gropa Dios mío bendice Dios mío Santo echa fuera Dios mío Aleluya todo residuo del enemigo Señor ayuda a cada hombre a cada mujer a cada niño Señor amado que tu gracia se mueva saca la machoma que tu gracia se mueva Padre que tu gracia se mueva Padre que tu gracia se mueva papá que tu gracia se mueva oh Cristo de la gloria que tu gracia se mueva Dios mío que tu gracia se mueva en el nombre de Jesús que tu mano se mueva Aleluya en todos los países Padre Aleluya reprende Dios mío al enemigo y que tu gracia sea moviéndose Padre en el nombre glorioso yo te doy gracias Dios mío Aleluya por cada niño yo te doy gracias Dios mío por cada niño Padre yo te doy gracias Dios mío Aleluya por cada madre sola Dios mío te doy gracias Aleluya que tu les bendiga bendice a los pastores Dios mío bendice Dios mío Santo a cada líder Dios mío Santo Aleluya de cada obra Padre todo espíritu Dios mío contrario en contra de los pastores Padre Santo repréndelo en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío atamos toda fuerza maligna atamos todo poder maligno en el nombre de Jesús Señor amado mira Dios mío este aceite Dios eterno yo lo presento ante ti Dios mío Señor que seas ungiendo este aceite Dios mío yo no sé de quién es Padre pero tú lo sabes Dios mío que tú bendigas esa persona que tú bendigas sus manos que tú bendigas el propósito Dios mío Aleluya espiritual que tú lo bendigas de una manera especial que tu Espíritu Santo así Aleluya allá en Betesda Dios mío llegaban los enfermos Aleluya el ángel movía Dios mío así también te pido que tu Espíritu Santo Dios mío sea Dios mío Aleluya tomando Aleluya que este aceite sea bendecido de una manera especial Dios mío en el nombre glorioso de Jesús bendecimos este aceite Padre en tu nombre Padre Santo Aleluya y queda Dios mío bajo Aleluya la bendición suya Padre para usar este aceite en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya en esta hora final bendecimos bendecimos Aleluya y esperamos Aleluya que cada este otro sábado esté sintonizando este programa Cristo el libertador Cristo nuestro libertador Cristo es tu libertador recibelo ahora si Aleluya quieres hacer una decisión con Cristo Cristo te libera Aleluya enfermo que estás allí Cristo te ha liberado Cristo te ha liberado porque en él hay liberación en él hay poder Aleluya para liberarte aquel que tiene deuda Aleluya Cristo te libera Aleluya Cristo te bendice solamente ponte a la disposición de él y él va a ser el milagro en tu vida Aleluya te saludo en el nombre del Señor Aleluya y me despido diciendo ebenecer hasta aquí nos ayudó Jehová te saludo o te saludo ¡Gracias!